¿Cómo mantiene, por ejemplo, ese peinado en esta humedad? ¿Y cómo se lo hace durante todo el día? Me pidieron que te haga esa pregunta. Me la paso peinando en todos lados, así que no tengo ningún problema. El sábado tengo peluquería, sépanlo, porque no he tenido tiempo. Eso nos pasa absolutamente a todos. Y el domingo creo que voy a ir al programa de Mirta con Daniel, entonces sí o sí el sábado tengo que hacer. Te muestro rápidamente porque es muy fácil. Esto es único. Son dos pasos. Primero, para que no sé si tengo, es así. Te tenés que separar la parte de acá adelante, que hago así. Claro, yo decía, ¿cómo queda con volumen? No, bueno, porque lo bato. Hago como una cola, ¿ves que le pongo una hebilla? Hago una cola y después lo separo así. Esto de acá adelante lo bato y es lo que después yo me lo acomodo. Para que me vea así. Y después el secreto, esto de acá, esta colita que me queda, la meto acá. La metemos en el huequito. Ah, pero está todo... Espectacular. Una de estas. Era mucho más simple de lo que creíamos. Sí, es muy simple. Necesitas una hebilla y unos invisibles. ¿Fue creación propia o alguien te dio la idea? No, ¿sabés lo que me pasó? Me corté el pelo. Entonces yo antes me hacía la primera parte y un día me habían quedado los pelos de ahí para arriba. Digo, ¿cómo te ha puesto? Entonces se me ocurrió separar la parte de adelante, batirla y tirarla para atrás. Y ahí se fue dando. Y ahí se fue dando.